Rancherita Vieja Pérez Luas Para bailarlo despacito y para la orilla Música Música ¡Qué lindo Che! Música Y para todos los zapateadores Vamos a hacer unos chamamés medios lentones No tan lentos por supuesto Para que se luzcan los Zapateadores Están Música 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 Continuamos Con risco a chamamecero De la mano de Pucherito Mena no vas Música Toque toque maestro Música 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 Y el zapatero Arriba esos zapateros Arriba esos zapateros Despacito, despacito ¡Jote, maestro! ¡Jote! ¡Jote! ¡El saludito para más con ella, che! ¡Jote! ¡Métele, métele, métele, jola! ¡Métele, jola! ¡Jote! ¡A la никогда! En la mano de Puchera Mena, sí señor Aplauso para todos los zapateadores viejos Y nos vamos amigos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Ya estamos, así disfrutamos de estos amigos de San Martín de los Andes Así que nos vamos, muchas gracias amigo Ale, espectacular Aplauso para Víctor, de los Paguas del Hueschulafque Gracias por el aguante, así que bueno, así disfrutamos de la música del legendario ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! 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 que si Alexis, vamos, vamos, vamos y esto continúa, esto no para, esto continúa Despacito, Polariza Vamos la gente, la lumina, la gente, la lumina Muchas gracias, gracias Juliño Lozano, muchas gracias